No sabemos que tiene Marijaya bajo su falda y no nos importa, le queremos igual. No sabemos que tiene Marijaya bajo su falda y no nos importa. Con el dedo susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledón. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, mi circunstancia les insulta. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. Quizá la culpa es mía por no seguir la norma, ya es demasiado tarde para cambiar ahora. Me mantendré firme en mis convicciones, reforzaré mis posiciones. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. A quien le importa lo que yo diga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. A quien le importa lo que yo diga, a quien le importa lo que yo diga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. A quien le importa lo que yo diga, a quien le importa lo que yo diga, a quien le importa lo que yo diga, nunca cambiaré. CC por Antarctica Films Argentina